Música Y aunque el tiempo fue tan lejos para mí, tu amor estuvo aquí, haciéndome vivir. La esperanza de ver, conozco cerca de mí, fue aquello que me dio. Valor para seguir, desde el principio siempre fuiste para mí, aunque tal vez nunca antes yo te vi. Más tuve que esperar el tiempo, un momento mejor de conocerte para darte el sí. Desde la eternidad no fuiste para mí, no fue casualidad que hoy estés aquí. Música La vida fue tan dura tantas veces, y creí que no bailarías a llegar. Música Pero el sueño de encontrar que fue mayor, tuve el valor, en desprender tu amor. Música La esperanza de ver, tu rostro cerca de mí, fue aquello que me dio, valor para seguir. Música 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 Música